Con Matilde García hablamos de yoga y ayurveda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Roxana? Bueno, primero agradecerte que nos hayas dado este espacio y segundo que te estoy recibiendo en Aurananda, en nuestro Aurananda Holístico. Ya desde hace 21 años, ya nos conocemos hace tiempo. Estamos brindándole a todo el pueblo correntino terapias holísticas, un momento para darse un mimo. Y hoy le estamos contando que, como todos los años, organizamos desde Aurananda y con maestros de todo el país, el 18º Congreso de Ayurveda Yoga Terapia y Terapias Complementarias Holísticas. ¿Quiénes pueden participar? Puede participar cualquier persona que esté interesada, ya sea que conozca el yoga, el ayurveda o alguna otra técnica holística o complementaria, o que quiera acercarse al Congreso para conocerlas. Seducí con los disertantes. Sí, son fabulosos. Está Mahatma Krishananda Brahmacarya, que es el presidente del Parlamento Internacional de Religiones y de la Unión Hinduista. Y él también es el director de todas las comunidades de Mahatma, como fue Gandhi, para toda Sudamérica. Él nos visita todos los años y es nuestro invitado de honor. También está la presidenta de la Organización Internacional de Yogaterapia Ayurveda y Yoga, Liliana Taliaferri, que va a venir con un nuevo sistema que tiene ella de rehabilitación a través del yoga relacionado con la columna. Sabemos que el yoga no es solo físico, pero esta vez se especifica en la columna. Está la directora de Soles Yoga, que tiene centros en todo el país y se especializa en yoga dinámico. La directora de Shanti Yoga, la escuela Shanti, que se unió a nosotros y nos ha pedido sus avales hace un tiempo. Está de norte a sur en varios puntos del país. Y la presidenta de la Unión Argentina de Yoga, que desarrolla su actividad en la provincia de Buenos Aires. Y también miembros de SAC Yoga, que es una escuela que tiene diferentes lugares en Rosario, Santa Fe, en San Luis. Bueno, realmente en todo el país hay algún maestro de la fraternidad de maestros de Argentina y de Sudamérica, que están todos dispuestos a acompañarnos todos los años en este maravilloso congreso. Día que se va a realizar y lugar. Se realiza como siempre en el Corrientes Plaza Hotel, en el Salón Almarza, en el tercer piso, el día 6 de julio. ¿Valor de la inversión? El valor de la inversión para el Congreso hoy, si todavía pueden conectarse y antes de comprar la entrada en puerta, es de 2.300 pesos, incluyendo la comida. Y además, el día viernes anterior al Congreso, o sea, el 5 y el domingo siguiente, 7, para quienes se anoten con anticipación, o sea, que se anoten a partir de ahora, antes del día viernes, van a tener actividades gratuitas. Por lo cual, acérquense a nosotros, le podemos dar nuestro teléfono y pueden comunicarse e inscribirse. Gracias. Gracias. Gracias.